Estimados miembros de nuestra comunidad educativa, los invito a cada uno de ustedes a trabajar con entusiasmo, dedicación y compromiso durante el presente año. Tengan fe en el futuro. Por mi parte, junto con mi equipo directivo, estamos dispuestos a servir para que en nuestras aulas, patios y pasillos surjan actividades y encuentros donde prevalezca el respeto, el trabajo, la libertad, el compromiso, el diálogo, la democracia y el conocimiento. Estimados docentes, los invito a desplegar todas sus competencias profesionales y personales para que todos nuestros estudiantes aprendan, se formen integralmente de acuerdo al ajuste curricular que nos propone la planta docente. Confío en cada uno de ustedes y apoyaremos sus diversas iniciativas para lograr nuestras metas de aprendizaje. Los invito a trabajar en equipo a lograr que nuestros estudiantes avancen con espíritu crítico y reflexivo para que logren continuar sus estudios en centros educativos que ellos y sus familias elijan. Estimados padres de familia y representantes, los invito a participar en las diversas actividades del presente año, ya que su vínculo con la escuela y principalmente con la educación de sus hijos es fundamental para que ellos puedan aprender día a día. Como ustedes son testigos, estamos implementando los aspectos más importantes como es el departamento del DCE, el departamento de inspección, se está implementando el VAR que se está realizando con una nueva instalación eléctrica. Se está adecuando dos aulas que a mediados de esta semana se culminarán. Lo lograremos con el apoyo de ustedes, señores padres de familia. Cuando todos animamos el hombro, es más llevadera la carga y todos nos sentimos contentos porque algo hemos contribuido. Debo informar que los docentes están en continua capacitación sobre el ajuste curricular con la colaboración de un asesor pedagógico institucional que con su experiencia y trayectoria nos prepara según la metodología. A continuación, pues, vamos a pasar a las aulas para algunas indicaciones que los docentes les van a dar en cada aula, conozcan su aula. Como ya indicó el profesor Osvaldo, durante esta semana van a salir a las diez y media por asunto de que los docentes tienen que hacer algunos trabajos pedagógicos que tenemos que cumplir. ¡Gracias!